Y ya estamos aquí, otra vez, en el 2024 Saludos de Carabuela, para Don César Piguasi Y señora Marisol de Amperla, que lo baile bien bonito Pienso, pienso, pienso en ti Pienso, pienso, pienso en ti Pienso, pienso, pienso en ti Soy lo en ti Te lo canta, pa' ti fueres, para tu corazón Cada instante de mi vida Cada momento que pasas Pienso en ti Estoy llorando muy triste Si estoy sola agonizando Pienso en ti ¿Dónde están los activos? Hombres, mujeres con las palmas arriba Hombres, mujeres con las palmas arriba Eso es lo Y esa vueltecita Amor, solo pienso en ti Amor, solo pienso en ti Pienso, 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 pienso en ti Pienso, pienso, pienso en ti Soy lo en ti Vamos a bailar, vamos a gozar En la penumbra tu imagen, si estoy durmiendo te sueño Pienso en ti, quiero tenerte a mi lado Darte mil besos, mil caricias, pienso en ti Cada momento, cada segundo pienso en ti Y las chicas, dulces, moviendo, 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 moviendo Esa cinturita, esa caderita, esa cinturita, esa caderita Muévelo pa' acá, muévelo pa' allá Así, 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 así Cada instante de mi vida, cada momento que pasa Pienso en ti, estoy llorando muy triste Si estoy sola agonizando Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti